El problema aquí es que ellos van a entregarles un juguete para cada uno. Entonces, cuando tienen su comida, bájense y van a entregar un juguete. Y ellos van a marcar su uña. Entonces, no se pueden pasar dos veces, ¿verdad? Van a marcar su uña para que sabemos que ya tienen su juguete. ¿Ok?